Esta semana se conmemora el Día Mundial del Daño Cerebral Sobrevenido y desde la asociación ADAF de Castilla-La Mancha han organizado una serie de actividades para dar a conocer su trabajo y sensibilizar a la población sobre esta dolencia. En toda la región, la asociación atiende a más de 1.000 pacientes y en Guadalajara son 100 los registrados. Pero las actividades también llegan hasta los familiares y cuidadores. Tenemos de todo un poco, la verdad. Tenemos talleres grupales donde trabajamos habilidades cognitivas como la atención, la memoria, que se ven afectados. Tenemos también sesiones de neuropsicología, tanto individuales para ellos y para sus familias, como en forma de grupo, de apoyo de familiares y usuarios. Hacemos charlas de prevención de ictus, también damos a conocer la asociación. Tenemos nuestra parte de ocio donde hacemos diferentes salidas. Unas veces dormimos fuera, otras veces no. Tenemos un poco de reactividades bastante interesantes para ellos. También trabajamos mucho a demanda. Ellos piden hacer cosas, nosotros intentamos darles la solución. El Centro de Atención de Adace en Guadalajara está en el edificio del Instituto de Enfermedades Neurológicas de la capital, donde este miércoles han celebrado un taller sobre el lenguaje. Además, para el viernes 25 de octubre tendrán una visita guiada. El sábado será el día para la ruta motera que celebrarán en Toledo y el domingo habrá una masterclass de zumba en Azuqueca de Henares. Todo ello para dar visibilidad a personas, como José, que han sufrido accidentes o ictus que han supuesto un cambio radical en sus vidas. Salía de trabajar de allí, de La Muñoza, porque trabajaba en La Muñoza, en Iberia, leyendo las cajas negras. Y venía con un amotillo que me había hecho con ella hace cuatro meses. Venía muy despacito por la de Barcelona para aquí a Guadalajara. Y había unos puentes, empezaba a haber retenciones y un camión se quiso echar a la derecha, no me vio y yo iba por mi derechita despacio y me arrolló. Y, ¡buah! Volví a nacer ese día. Tengo afectada la memoria temporal, que no me acuerdo a lo mejor de lo que he desayunado esta mañana. Me acuerdo de cuando era pequeñito, pero de esta mañana, o de hace poco. Antes me gustaba mucho caminar y por el campo hacer senderismo, cosa que ahora lo he hecho mucho de menos. Lo que pasa es que no encuentro, no está muy adaptada la ciudad en muchos sitios, porque, bueno, hago escaleras, muchas escaleras, no hay rampitas por donde yo pueda ir saltando. La sociedad tiene que pensar más en los que estamos así discapacitados. Además de reivindicar que la sociedad abra los ojos a la discapacidad, también quieren enviar un mensaje de alerta sobre, por ejemplo, cómo detectar un ictus y qué hacer en esos casos. Y los propios pacientes han elaborado un poema para ello. Pérdida de fuerza, trastornos de la sensibilidad, desequilibrio o dificultad para caminar, dolor súbito de cabeza de inhabitual intensidad, alteración repentina del habla, corre, avisa a que te acompañen familias, ve llamando a la ambulancia que me traslada al hospital. El código ictus deberás activar, pues necesito atención médica ya, porque el tiempo corre en mi contra y grandes secuelas me pueden quedar. Desde el Ayuntamiento de Guadalajara se ponen al lado de asociaciones como Adace para ofrecer el apoyo institucional y todo tipo de facilidades para hacer más fácil la vida a este colectivo. Gracias. Gracias.